Buenas tardes a todos y a todas, sean bienvenidos a este acto cultural que va a dar comienzo en breve. En primer lugar, dar la bienvenida a todos vosotros, miembros de la Corporación Municipal, del equipo de gobierno que nos acompañan esta tarde. Presentar a los miembros que están conmigo en la mesa, un poco tonto, pero bueno, tengo que hacerlo por simple explotócolos. En primer lugar, tengo a mi izquierda a Manu, uno de los protagonistas del día de hoy, pieza clave para llegar donde hemos llegado hoy. A su izquierda a Manoli, la verdadera protagonista. Se nota que la gente te quiere, Manoli, porque la verdad es que presentar un libro y ver la sala como está hoy, pues gusta, la verdad que gusta mucho. Y a su izquierda, pues como todos conocéis a Cristo, miembro, presidenta de la Asociación de Enfermes y Familiares de Fironia. Bueno, pues como decía, estamos ante la presentación de un libro. Es uno de los actos culturales que más difícil es, pero más gusta, como he dicho anteriormente. Llegar hasta aquí, en los tiempos que corren, no es fácil. Todos lo sabemos, cuesta mucho, pero como todos conocéis a Manoli y a Manu, yo creo que todo reto que se le presente, pues lo van a conseguir. Es curioso porque los tres últimos meses que han pasado, hemos tenido tres presentaciones de libros de carmonensas, de mujeres de Carmona. Tengo que recordar a Mari Carmen, a Manoli y a Manoli. Señores, vamos a ponernos las pilas porque nos sacan ventaja. Bromas aparte, bueno, pues nada, es de agradecer, en primer lugar, que me hayan conseguido el honor de estar con ustedes hoy. Se nota que tenemos bastante amistad y bueno, para mí es un honor presidir este acto. También decir que Manoli, aparte de ser escritora, es una persona muy comprometida con la sociedad de Carmona y eso también es digno de alabar. La asociación sé que está haciendo una labor muy buena, junto con su presidenta y todos los miembros y miembras, miembros, miembros de la... Todo se pega, todo se pega. Que hacen una labor por los enfermos muy importante, con los talleres que están organizando, las actividades y eso para la sociedad de Carmona es de alabar. Yo simplemente nada, volver a mostrar mi agradecimiento. Te deseo muchísima suerte con este nuevo proyecto. El proyecto tiene una pinta buenísima, sé que nada más el título es súper sugerente y va a gustar muchísimo. Te deseo lo mejor en esta etapa nueva que empiezas como escritora y nada, decirte que las puertas del ayuntamiento las tienes abiertas para todo lo que necesites. Muchísimas gracias. Muchas gracias y bienvenido. Paso la palabra a Cristo, presidenta de la asociación. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos y a todas. Bienvenidos a todos los miembros de la mesa. Como ya Ramón ya nos ha presentado a todos. Y yo estoy un poquito nerviosa porque Manoli... Yo no. Y Manu me ha metido aquí en un compromiso. Pero bueno, ella es miembro de nuestra asociación. Yo, la verdad, es una socia colaboradora que le tenemos muchísimo que agradecer. Le voy a explicar un poquito cómo ella llegó a nuestra asociación, ¿vale? Ella llegó a nuestra asociación... Yo personalmente no la conocía a ella, pero llegó a nuestra asociación en un maratón de reiki, se puede decir. La asociación que nosotros en nuestra asociación damos fue para darse reiki porque ella no se encontraba bien. Desde ahí, ella fue viniendo para que nosotros le diéramos reiki. Y día a día fue encontrándose mejor y se fue incorporando en nuestra asociación. La verdad, ella se fue encontrando mejor, pero nosotros, viniendo a ella, también nos fuimos encontrando mejor. Porque, gracias a ella, su alegría, su optimismo, su bienestar y todo lo que ella nos aportaba a nosotros, la asociación se llenó de alegría, se llenó de optimismo y se llenó de… No sé, se enriqueció, la verdad, que se enriqueció. Yo quisiera darle desde aquí un aplauso entre todos a ella, porque la verdad se lo merece, porque nos llegó la alegría ese día a nosotros. Yo me emociono porque lo que estoy diciendo lo estoy diciendo desde el corazón. No traigo un escrito, yo me pongo muy nerviosa, ella lo sabe. Y la voz se me va cuando estoy aquí así, hablando. Claro que yo la busco. Pero es la verdad lo que estoy diciendo. Ella nos anima. Venga, adelante. Venga, vamos a seguir luchando. Venga, que estáis mal. No, venga, una sonrisa. Y esa sonrisa la sacamos de donde sea. Ese ánimo lo sacamos de donde sea, porque ahí está ella. Ella llegó mal, pero se puso bien. Y ahí está ella para cuando nosotros estamos mal, porque eso tiene nuestra enfermedad, que estamos mal. Pero ahí está ella para cuando nosotros nos encontramos así, para que esa sonrisa nosotros la tengamos también. Su sonrisa se refleja en nuestro alma. Y la verdad que esa es Manoli. Muchas gracias. Ante todo, buenas tardes. Hace... Yo conozco a esta mujer, a esta gran mujer, desde hace muchísimos años y hace 22 meses que nos volvimos a encontrar. Gracias a Dios. Ella y yo hablamos pues casi todos los días. Y una de las conversaciones más importantes fue que ella tiene un sueño. Un sueño de la niñez, de esa niña que con 10 años miraba por una pequeña ventana de la calle Guantamariz, del barrio de San Felipe, que soñaba mirando las estrellas y mirando a la luna llena, la cual está enamorada siempre de la luna llena. Soñaba con esos escritos que plasmaba desde la niñez, pues tener un día un libro. Yo me quedé con esa idea y hace cuestión de finales de julio. Pues me empecé a embarcar en esa especie como de locura. Pero creo que esto se lo merecía a ella. Un sueño que no se lo merece más. Creo que todo el mundo aquí, cuando chico, no tiene un sueño. Ella hoy en día se lo ha cumplido. Yo, si pienso que hoy te iba hasta aquí presentando este libro, no lo creía. Más que nada porque esto tiene muchas horas de trabajo, muchas horas de dedicación, muchas noches sin dormir. Desde aquí quiero dar la gracia, porque me ha hecho una mano descomunal. A Emilio Fernández Domínguez. Ya no sabemos sus apellidos, ya. Me lo olvida. Y bueno, yo me quedo con eso, con ella y alguien muy especial. Yo creo que no para mí, yo creo que para todo el mundo que está aquí. Me alegra muchísimo ver tanta gente aquí, se nota que la queréis. Y sobre todo dar la gracia a dos personas que están aquí, que son sus hermanas. Su hermana Mari, su hermana Buri. Y a su pandilla de amica, que también la veo por ahí a fondo, que están todos radiantes, madre mía. Qué guapas están. Y bueno, la verdad que daros la gracia, porque hoy en día se ha hecho un sueño, en realidad. Que hoy en día es muy complicado. Pero nada más que cuando le di el libro y vi la cara que puso, valió la pena. Todo el esfuerzo, todo el trabajo, todas las obras. Incluso toda la lata que le ha dado Emilio, ha valido la pena. También quiero dar la gracia, antes de que se me lo olvide, a Ramón. Porque Ramón, hasta la última hora, se ha implicado muchísimo en este acto, en estos sueños también, por no decirlo. A Cristo, por esta pequeña cerrona que le he hecho. Y Manoli, pues simplemente que tú y yo ya nos conocemos desde hace... Y no hablamos nunca, pero más. Y no, yo me alegro muchísimo por ella. Ella para mí es alguien muy importante en mi vida. Yo esto creo que ya lo sabe mucha gente. Y nada más, darte la gracia y todo esto a ustedes, porque ustedes son la que había hecho importante este sueño. Y antes que se me olvide, hay una persona aquí, que para mí y para ella también es muy especial. Y a todos, nada, lo he dicho, el libro merece mucha pena, el libro es precioso. Y que, nada, espero que os guste. Nada más, muchas gracias a todos. Lo que ha dicho Manoli y lo que han dicho ellos, que esto era un sueño. Yo, desde que tenía 10 años, escribo, ¿no? Y lo dejé aparcado y he vuelto a retornar, hace cuatro años he vuelto a retornar. Y entonces, este libro va de sentimientos, de corazón, también va en el tristeza y penas, porque también las he tenido muchas, pero ¿quién no las ha tenido aquí hoy en día? Y a mis amigos, a muchísima gente, son escritos, no es una novela, no es una biografía tampoco, porque yo no creo que merezca la pena contar vidas y vidas, sino hay muchas pequeñas vidas y muchas historias de ustedes, que las sabéis porque están escritas en Facebook, ¿no? Que esa es mi arma de salida. Y entonces, pues, nació a solas con Manuela. De esas noches de soledad y de esas noches de insomnio y muchas de lágrimas, pero otras también de felicidad, ¿no? Porque mi vida ha sido muy feliz dentro de la enfermedad, que aquí hay muchas personas enfermas. Dentro de esa enfermedad yo he tenido una vida preciosa, preciosa, con muchísima gente, a mi Vera, a mis hermanas que están aquí, que las adoro, a mi mariquilla, mira, mi hija, que es el pilar más importante de mi vida, ¿no? Que la quiero muchísimo, mis sobrinos, mis amigos, todos, ¿no? Todos están reflejados aquí en el libro. Mi cuñado, Manolo, que no se quita las gafas, pero que ya está ahí con su... que lo quiero muchísimo. Y a mi cuñado, Francisco, que no lo veo, pero que le quiero dar las gracias porque siempre ha estado ahí pendiente de mí. Mis padres que están en el cielo, que esto es un homenaje a él, a mi padre y a mi madre, porque la verdad es que yo siempre tiré la toalla muchísimo tiempo, y eso se lo digo a toda esta gente que hay aquí y que sé que tiran la toalla muchas veces como la tiré yo, ¿no? Pero ellos sí me apoyaron muchísimo, me dieron mucho... Venga para arriba, venga a mi ex también, ¿eh? Porque él fue uno de los pilares más importantes que tuve en mi recuperación. Y bueno, nació a solas con Manuela. Que nunca estoy a sola, ¿eh? Nunca estoy a sola porque mira a toda la gente que hay aquí, que madre mía. Estoy emocionada. Estoy emocionada. Porque yo creo que en un día tan importante como hoy no se podía pedir más. No se puede pedir más. Entonces yo nada más que tengo agradecimiento. Gracias a todos, a mi vecina que está llorando, madre mía. Al grupo de Carmonense, porque de ahí partió, muchos de mis escritos parten de ahí porque hay escritos dedicados a Carmona, que estoy enamorada de Carmona. Eso todo el mundo lo sabe. Pero también Andalucía, a sus fiestas, a todas, a Semana Santa, a carnavales, a ferias. A mí todo me gusta y como me gusta... Yo escribo según como amanezca. Si amanezco triste, pues hay escritos tristes. Que amanezco feliz, pues el arco iris veo, ¿no? Y se veréis reflejados, muchas de ustedes, Pepi, se reflejan su historia, que la quiero muchísimo. Antonia, que la veo al fondo. De Reyes, Rueda Priol, que no está aquí porque hay muchísima gente de fuera, ¿no? De Carmonense. Y hay muchísimas historias. Historias que son verdades y sentimientos y... Es que no sé lo que puedo decir. Yo creo que se sentís identificados y si estáis aquí es porque conocéis mis escritos, ¿no? Y sabéis de qué va el libro. Y en sí, yo ya me siento satisfecha con esto que estoy viendo. Si no me compráis el libro, no pasa nada, pero si lo compráis mejor. Pero vamos, que estoy orgullosa. A mi yerno, que está allí al fondo. Y a todos. Yo solo tengo agradecimientos para todos. Mi amiga del alma, de siempre. Y no sé, amigos nuevos que he conocido aquí, que han venido expresamente a verme. Allí al fondo veo a Mario. A Enrique. No los conocía y han venido a conocerme. A Guajosé. También les quiero dar las gracias. Y a todos. A todos los que estén aquí. No puedo decir más nada porque es que ya no hay más nada que decir. Si no puedo decir más nada que decir más nada que decir más nada que decir más. Mi directora, porque yo le digo mi directora, ¿eh? Vamos a ver si yo directora. Mía. Que hable un poquito más. Bueno, pues yo no sé. Si me queréis hacer alguna pregunta o algo, pues yo... Tú sabes que yo hablo mucho. Pero habla, habla sin poder hablar con nadie tampoco. Me preguntáis lo que queráis y os explico. Yo me lo leo. Me gustaría que nos leyera algo. Un parro. ¿Sí? ¿Os leo algo del libro? Sí, sí. Pero me perdonáis porque yo me como todas las letras. Este libro está corregido, pero yo me lo como todo, ¿eh? Todo, me como las, todo, me lo como todo, ¿sabes? Y a lo mejor leyendo sí me pongo nerviosa. Pero bueno, ustedes luego lo leen mejor, ¿vale? Vamos a ver. Despertar y ver entrar la luz por mi ventana. Sonreír mientras el sol calienta mi almohada. Y pensar que un hermoso día va naciendo. Igual que yo en una nueva... ¿Ves? En una nueva vida amaneciendo. Cada día es un aliento, una esperanza, un sentimiento. Nacer para vivir, gozar en cada paso que se da. Y no perder el límite del corazón. La hermosa luz de un día transparente, que empieza con las gotas de rocío. Y huele a mil flores que amanecen, colgadas en paredes que se enredan. En abrazos que no son de capricho, sino de puro amor. Porque se aman, desde la raíz hasta sus cimientos. Si me podéis leer el pensamiento, tendré... Recoge esto. ¡Qué padre! Son mis preferidas. Son mis preferidas, ellas lo saben. Y me hacen las encerronas estas, ¿ves? Ahora sigo leyendo. Ahora tengo que seguir leyendo, ¿ves? Bueno, venga. ¿Os iba gustando? Sí. Venga, pues empiezo. ¿Quién ha dicho no? ¡Ay, pues a la calle! Vale, vale. Bueno, no pasa nada. Venga, ahora sigo. Venga. Si me podéis leer el pensamiento, tendréis de mí esa visión de una feliz alondra en la mañana, que cantando se posa en una rama y deja que la abracen unos brazos, que son ramas de olivos, y soñando se adormece. Cuando sutil por la cornisa reaparece los tímidos rayitos de este sol, que hoy salió callado y tempranito, pues se quedó mirando como un pajarito, le daba un beso tierno en el piquito a la alondra que había en el jardín. Al mirar atrás veo mis miedos, hacia adelante mis sueños. Saqué de encima de mí todo el peso del olvido, y hoy voy liviana. Soy esa brisa fresca que hace que queramos respirar profundo. Miro a un lado, miro a otro. Y no veo sombras, solo claridad y grandes personas en mi vida. No una, ni dos, sino muchas. Grandes amigos con grandes valores que demuestran un saber estar que me dejan asombrada. Me gusta sentir, qué palabra más bonita, ¿verdad? Sentir que aún queda tiempo, que se pueden hacer tantas cosas, vivir tantas cosas, soñar tantas cosas. La vida la hacemos nosotros, somos caminos. Nuestros pasos van marcando, van marcando las huellas de nuestro caminar. Somos el mismo aire que respiramos. Lo podemos contaminar nosotros mismos, dejándolo estancado y respirando sucio. O dejarlo fluir y depurado. Dejar que se filtre por vuestros pulmones y nos dé esa sensación de libertad. Inspirar así y expulsar el aire. Notaréis como al pensar en mí, sonreís. No les aplausos, no les aplausos. Bueno, yo antes de terminar este acto, ¿ya acabó? Sí, yo me llevaría leyendo el libro porque a mí me gusta. No, entonces no lo cumplan. Claro, claro. Yo antes de terminar este acto, quiero llamar a tres personas que suban arriba que nos vamos a hacer un regalito. Una es Mari, su hermana, Puri, su otra hermana, y Miriam, su hija. Sí, soy cada madre de su hija. No sabía nada, ¿eh? No sabía nada. Gracias. Bueno, pues ya para terminar, creo que no ha quedado claro que Manoli, además de ser buena persona, fue una magnífica escritora. Además, nos vamos a poder comprobar cuando tengamos el libro en nuestras manos. Simplemente, bueno, agradecer otra vez a todos vuestra asistencia. Felicitar a las personas protagonistas del día de hoy, a Manoli y a Manu también. Y nada, esperemos que próximamente tengamos otra presentación del libro, sería buena señal. Venga, muchas gracias. 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 Gracias.